Hola chicos, hoy vamos a jugar a saltar. Diferentes maneras de saltar. Salto y coordinación, salto en alto y salto en largo. El primer juego es para coordinar. Hacemos una rasuela. Recuerden que lo podemos marcar en el piso con una tiza o con lo que tenga. ¿Listo? Paso. Segundo desafío. Vamos a poner vallas a diferentes alturas. La idea es que tengamos que levantar bien los pies para saltar. En campo defenso, vamos a decir dónde paso. Acá está más bajita y de cerca del bidón es más alta. Lo salto como quiero. Con dos pies, con uno, corriendo, freno. La idea es saltar. Y empiezo de donde quiero. ¿Listo? Paso. Eso. Y voy a buscar otra, cualquiera. Tercer desafío. Estamos en la laguna. Afuera, afuera. Y lo que vamos a hacer es correr y saltar, tratando de no caer adentro. Hay que llegar hasta la sombra y saltar hasta la otra. Cada uno, fíjense que hay partes que son más grandes, otras que son más cortitas. Cada uno va a elegir dónde saltar. ¿Listo? Voy a saltar por acá. ¡Chau! ¡Bien! Bueno, espero que lo practiquen y se diviertan.